Amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 73. Hoy vamos a hablar de algo muy bello, algo que está pasando en nuestra Iglesia Católica y que creo que es una gran señal de esperanza. Quiero hablar del papel, el nuevo papel, que están desempeñando tantos laicos dentro de nuestra Iglesia Católica. Es decir, de esa actitud responsable, amorosa, comprometida, que muchos laicos están tomando hoy en día. Por supuesto, esta es una expresión que no es mía. Se ha dicho, este es el tiempo de los laicos. Entendamos bien esta expresión. No significa que ha cambiado la naturaleza de la Iglesia. No quiere decir que el don del sacerdocio ministerial ya no tiene importancia, sino quiere decir una buena noticia. Quiere decir que muchos bautizados están tomando en serio su bautismo, están tomando a fondo su compromiso con la Iglesia y ante todo con Cristo, y esto les está llevando a ser vanguardia. ¿En qué campos? Pues, fundamentalmente, quiero destacar tres. En primer lugar, está el campo de la educación, en el campo de la educación. Sabemos que el tiempo en el que vivimos, hay una gran cantidad de desafíos que tienen que ver con la educación. Casi todos los temas que hemos tratado en esta serie de Honestamente, tienen que ver con la educación. Por ejemplo, cuando uno habla de temas de política, temas de sociología, temas de ciencia, temas de ideología de género, nuevo orden mundial, ¿quiénes son los primeros destinatarios? ¿Quiénes son los primeros, llamemos que están en la mira de todos estos movimientos? Pues, indudablemente, los niños y jóvenes. Y yo quiero desde aquí felicitar a tantos docentes, muchos de los cuales conozco personalmente, docentes que están tomando en serio su lugar dentro de las aulas. Es decir, se han dado cuenta, y esto es maravilloso, se han dado cuenta que no son simples transmisores de conocimiento, no son simples cajas de información, sino que tienen una responsabilidad con las mentes jóvenes. Y en ese sentido, sin faltar al rigor, que por supuesto les es exigido, el rigor de su propio campo de conocimiento, sea la ciencia, las humanidades, la ley, las matemáticas, la física, en fin, lo que sea, sin faltar a eso, están dando un testimonio muy claro. Tengamos en cuenta que en una institución católica típica, las directivas y algunos otros, por ejemplo, los que están en los servicios pastorales o de capellanía, son un porcentaje ínfimo. Típicamente, estamos hablando de tres, cuatro, cinco religiosos, en instituciones que pueden tener mil o más de mil estudiantes, un cuerpo de profesores bastante considerable, y en esos campos, en esos lugares, no se podría realizar, simplemente no se podría realizar la labor educativa, si no fuera por el compromiso de estos laicos que se toman en serio su vocación, se toman en serio su compromiso como bautizados. O sea que yo creo que ahí tenemos un primer aspecto para darle gracias a Dios y para felicitar a quienes están tomando esas actitudes, que son actitudes serias, actitudes responsables, y actitudes con visión de futuro, porque es evidente que ahí, en la educación, se está jugando el futuro. Entonces, si los docentes tienen conciencia para iluminar las mentes de los jóvenes, para darles claridad, para ayudarles a formarse criterios morales, criterios éticos claros, pues es inmenso el bien que están haciendo. Bien por esos laicos. Otros laicos están tomando una responsabilidad considerable en los campos propiamente de la política. Y esto también es muy notable. Es decir, sabemos que hay gran corrupción en muchos aspectos de la política, como lamentablemente hay mucha corrupción en muchos otros sitios. También hay brotes de corrupción en la iglesia, eso nadie lo puede negar. Pero es muy bello ver que hay laicos que están tomando el liderazgo, por ejemplo, en las marchas pro vida, en los movimientos pro vida, en denunciar las mentiras de tantos gobiernos, en hacer ese sano activismo, ese activismo político que les corresponde. No se nos olvide que la vocación del laico, como lo especifica muy bien la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, la vocación del laico es ante todo manifestar, mostrar el reinado de Cristo en las realidades de este mundo. Y las realidades de este mundo tienen que ver precisamente con la organización de la sociedad, con la administración de la justicia, con la creación de leyes. Yo personalmente tengo el gozo de conocer a muchos laicos que han asumido, y vuelvo a repetir las palabras, con seriedad, con responsabilidad, han asumido su compromiso en el campo de la política. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Es verdad que en algunos sitios hemos encontrado sacerdotes, incluso algún obispo, aspirando a cargos públicos. No, no, por Dios, eso no es lo que nos toca a nosotros. Nosotros, como sacerdotes, nosotros tenemos labores específicas, labores de predicación, de iluminación de la conciencia. Tenemos ciertamente que mencionar estos temas, pero las acciones propias de la responsabilidad legislativa, ejecutiva, judicial, a todos los niveles, corresponde a los laicos. Y yo, que soy usuario y que también hago presencia en las redes sociales, puedo decir, he visto laicos que están haciendo la tarea, y la están haciendo muy bien, están dando un testimonio magnífico. No son muchos, no son mayoría, pero tampoco se están quedando callados. Y en este sentido, merecen una mención especial a aquellos laicos que ponen directamente su profesión al servicio de la verdad del Evangelio. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que realiza esta asociación que se llama Abogados Cristianos en España. Mire, ojalá hubiera muchas otras asociaciones como las de estos amigos. Estos abogados cristianos muchas veces son el frente directo de batalla, frente a los exabruptos, frente a los abusos, porque son auténticos abusos que se están realizando en muchos gobiernos y en muchos lugares. Y para eso se necesita una preparación, una preparación teórica y práctica, para hacer frente, para poner la cara, para poner el pecho, como se dice, frente a esto. Dios bendiga, Dios bendiga a esos laicos. Laicos que están ejerciendo su profesión como antropólogos, como sociólogos, pero muy especialmente como abogados, y que en el frente de lo social y de lo político están manifestando el reinado de Cristo. Esta es conciencia, conciencia laical. Y muchas veces, no lo digamos con timidez, muchas veces es una labor tan sacrificada que merece, realmente merece el título de una obra de santificación. El tercer campo, mucho más callado, mucho más discreto, pero no menos importante, es el de los matrimonios, es el de las familias. Muy especialmente, aquellos laicos, hombres y mujeres, que están defendiendo el matrimonio, aquellos laicos que están siendo testigos de la belleza del plan de Dios. Porque nosotros como sacerdotes y como predicadores, y lo mismo corresponde a los señores obispos, tenemos por supuesto que manifestar lo que es el plan de Dios, lo que Dios ha querido para la familia, para la pareja, pero esas palabras caerían en el vacío sin el testimonio de aquellos que están viviendo esas realidades y que pueden decir de primera mano, de una manera irrefutable, convincente, potente, pueden decir, creemos en el plan de Dios. Así que los que en sus familias, los que en la intimidad de la pareja, los que en esos procesos cotidianos de educación de los hijos, están haciendo presente el reino de Dios, merecen una especial felicitación. Y repito, nada, nada va a suceder en la iglesia que sea profundo y a largo plazo si no toca el corazón de la familia y si no toca por consiguiente el compromiso de nuestros hermanos laicos. Entonces, ahí en la familia hay un campo muy, muy señalado de acción de los bautizados. Yo quiero subrayar aquí aquellos que pertenecen a grupos de oración, movimientos, los que pertenecen a comunidades, comunidades parroquiales, comunidades que están cerca de las familias religiosas. Yo, por ejemplo, he seguido de cerca durante varios años, ya un buen número de años, todo el camino de este movimiento aquí en Colombia que se llama Familia Espiritual, lo he ayudado, lo he alentado, pero es el testimonio de ellos, es lo que están haciendo esos niños y jóvenes, es lo que están haciendo esas parejas, es lo que están haciendo esos adultos mayores, es su vida de testimonio, su manera de orar, lo que marca una diferencia. Entonces, en esos tres campos, en la educación, en el campo sociopolítico, también económico, y en el campo de la familia, Dios bendiga, Dios bendiga a los laicos que están tomando con amor, con responsabilidad, con seriedad, lo que significa ser de Cristo. Con todo cariño, los felicito, y con todo cariño también, les ofrezco la bendición. Así que, en medio de tantas preocupaciones, en medio de tanta oscuridad, que muchas veces se encuentra, en este mundo, qué bien ver, a estos hermanos, que están mostrando, sí, esta es la obra del laicado. No por oposición, no en una especie de competencia, ni en una especie de alternativa, con el ministerio ordenado, sino más bien, uniéndonos todos, caminando todos, avanzando todos. ¿Para qué? Para que el evangelio sea realidad, en lo personal, y en lo social, en lo privado, y en lo público, en lo visible, me atrevo a decir, y lo invisible. Gracias a todos ustedes, y desde aquí, les ofrezco con mucho cariño, la bendición, muy especialmente a los laicos, que están tomando con amor, su vocación de bautizados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.